Estoy de acuerdo con eso, yo pienso que el Chicharito desde que fue al Manchester demostró que es un delantero que estaba para jugar en clubes como el Manchester y jugando pocos minutos es increíble todo lo que él logró en ese equipo. Yo en particular soy amante de lo que son los movimientos de los delanteros y pienso que él es uno de los delanteros que mejor se mueve, tiene mucha movilidad, sabe aprovechar muy bien los espacios y pienso que Real Madrid si él llega a tener minutos no le va a quedar grande.